En Chiriguana fue capturado Yeiner Andrés Castrillo Delgado de 26 años, señalado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dándole cachetadas y jalándole el cabello, así violó un joven de 26 años a una menor de 14 años en el municipio de Chiriguana, Cesar. El sindicado identificado como Yeiner Andrés Castrillo Delgado está siendo acusado por los padres de la víctima y de acuerdo al testimonio de la menor de edad. Este, mediante engaños, la citó, la llevó a su residencia y la accedió sexualmente mientras también la agredía. Un mensaje de WhatsApp fue la prueba reina para inculpar al procesado, ya que después de la violación le volvió a escribir y le dijo que se volvieran a ver para volver a sostener relaciones sexuales. Yeiner Andrés fue capturado por orden judicial y próximamente será judicializado ante un juez de la República. Es de anotar que los delitos contra menores de edad no son escarcelables. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. Lo médico.